¡Vamos, vamos, vamos! Esto es... ¡Combante! Muy buenas tardes, la raja, Compate and Love a la semana. Compate está en fiesta. Pero claro, estamos en vivo, 5 puntos de la tarde, el 25 de mayo. ¡Feliz Día de la Patria a todos aquellos que nos miran, en nuestro país y de la República Argentina! Muy buenas tardes a todos, a toda la gente que está mirando. Pero bueno, no descansa, Compate. Hoy hay competencia, hoy se van a enfrentar los dos equipos, hoy hay baile, hoy hay baile. Y estamos en la última semana donde la eliminación consta de dos semanas. Es verdad, es verdad. Este viernes alguien se va de combate, y a partir de ahí, cada semana seguirá yendo uno. Por eso nadie quiere perder, porque es clave. Así es. ¿Cómo arranca esto? ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Hasta! ¡Combate en Día Patrio! ¡Hasta! ¡Combate en Día Patrio! ¡Hasta! ¡Combate en Día Patrio! ¡Escribinos! A ver qué estás haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Con quién estás? ¿Cómo se está mirando combate? ¡Hasta! ¡Combate en Día Patrio! ¡Queremos ver todo! ¡Lo vamos a leer! ¡Hay locro! ¡Hay locro! ¡Yo quiero! ¡Hoy quisiera comer locro! ¡Manten fotos! ¡Queremos ver locro! ¡Queremos verlo! ¡Arrancamos con baile!